Hola, buenas tardes. Vamos a empezar. Lo primero, muchas gracias a todas, a todos por venir, sobre todo a Silvia Federici por estar aquí. Yo soy Beatriz de la Editorial Traficantes de Sueños de la Fundación de los Comunes. ¿Se oye un poco con eco? Antes de empezar el acto, queríamos dedicar solo cinco minutos, un minuto, a hablar del principal objetivo que trae a Silvia en este viaje, que es el primer encuentro feminista sobre la historia de la caza de brujas que haremos este fin de semana en Pamplona. La idea es comenzar un proyecto de investigación y acción sobre la historia de la caza de brujas en el Estado Español, sobre los hechos, sobre las mujeres asesinadas, perseguidas, torturadas, acusadas. También sobre la memoria que se hace de estas muertes y de este proceso histórico, es decir, en los lugares donde sucedió hay placas, hay estatuas, hay un recuerdo de los hechos que sucedieron. Y también un proyecto de acción en cuanto que buscaría interpelar a las instituciones para que esa memoria fuera efectiva. Y tuvieron además relación con los hechos históricos de la caza de brujas, no con las brujas como un hecho folclórico o mitológico, que es lo que muchas veces nos encontramos. Este proyecto viene en parte porque en las giras que ha hecho Federici en nuestro país presentando Caliban y la bruja, seguro que muchas de vosotras lo conocéis, al ir a presentar el libro hemos hecho pequeños recorridos, sobre todo por Navarra y Cataluña, viendo, buscando lugares donde hubo estos procesos en el Estado y qué memoria reflejaban. Nos hemos encontrado en muchos casos que esta memoria incluye, por ejemplo, muñecas o merchandising sobre brujas que reproducen la imagen que los perseguidores de estas mujeres campesinas hacían de ellas. Pues ya lo sabemos, mujeres con narices grandes, con verrugas que dan miedo. La mujer mayor como una mujer que da miedo y las mujeres asesinadas en ese momento como mujeres que dan miedo. Nos parece que este tratamiento de esos asesinatos banaliza absolutamente la violencia que sufrieron estas mujeres, que Silvia analiza en su libro, como seguro que sabéis, en relación con la emergencia del capitalismo, del fortalecimiento del Estado, de la acumulación originaria. No son cuestiones baladí, ni esa matanza masiva de mujeres es una cuestión que se pueda tomar como un hecho menor. Este congreso busca visibilizar esa memoria y, como digo, empezar un proyecto de investigación y acción. Podéis encontrar la información en la web memoriadelasbrujas.net. Como digo, este encuentro será este fin de semana en Pamplona. El viernes hay una conferencia inaugural por parte de Silvia. El sábado serán sesiones de trabajo para formar grupos locales que lleven a cabo esta investigación y esta acción, esta campaña. Y el domingo iremos a Zugarramurdi y a Sara, a dos poblaciones del norte de Navarra donde hubo caza de brujas y en Zugarramurdi sí hay un museo dedicado al recuerdo de estas mujeres, no así en Sara. Dicho esto, y además de animaros, si viene este fin de semana en Pamplona nos pilla un poco cerca, existe un grupo en Madrid que está estudiando la memoria de las brujas. La idea es hacer una red de grupos locales, así que quedáis invitadas a este grupo local de investigación y a esta red que vamos a formar a medio plazo. Entrando ya en el acto de hoy, sabéis que lo hemos titulado las luchas de la reproducción, del salario para el trabajo doméstico a nuestros días. Como sabréis seguramente también, si habéis tenido ocasión de leer Revolución en Punto Cero, otros textos de Silvia, ella participó en una red internacional de comités por un salario para el trabajo doméstico, una propuesta activista que tenía un trasfondo teórico muy bien fundamentado por parte de Silvia, pero también de otras compañeras como Marra Rosa de la Costa, Leopoldina Fortunati, Selma James, como dice su propio nombre, a partir de un análisis histórico, económico y a partir de la experiencia, de su propia experiencia, exigían un salario doméstico. Todo este análisis había llevado a demostrar que las tareas que eran consideradas tareas domésticas, que las mujeres hacían por amor, eran un trabajo fundamental o el trabajo más fundamental, ya que producía la mercancía más valiosa para el capitalismo, la propia mano de obra y que además servía para acumular al capitalismo todo un trabajo no pagado inmenso. No me voy a extender porque seguro que Silvia va a hablar de ello, solo destacar que nos parecía que esta demanda era brillante en aquel momento. Venía de una lectura de coyuntura profunda, ponía en el centro las relaciones salariales, que como seguro que Silvia va a hablar, es el nudo que ellas identificaron para la jerarquización social. El salario viene asociado siempre al trabajo, por lo que decía que lo doméstico era trabajo. Suponía una ruptura con lo moral, porque qué es eso de cobrar por algo que se hace por amor. Además apelaba a la experiencia de las mujeres en primera persona, extenuadas de ese trabajo que no era trabajo y además les permitía tomar la lucha en primera persona, no como acompañantes de los obreros o acompañantes de sus parejas o familiares. Por eso la preguntamos, desde esa lucha en los años 70, que duraría también durante los 80, ¿qué ha pasado hasta ahora con las luchas de la reproducción? ¿Qué es lo que más ha cambiado? ¿Qué es lo que se mantiene? ¿Y realmente habría alguna exigencia, demanda, alguna lucha tan clave y tan aguda como el salario para el trabajo doméstico en nuestros días? Las luchas de la reproducción, sin duda, han tomado una posición mucho más central en la actualidad, gracias a la lucha de todas esas mujeres, desde los 70 hasta hoy. Las luchas también en la periferia global, que han puesto lo reproductivo en el centro. Las luchas populares y feministas han puesto mucho más en el centro hoy las luchas de la reproducción de lo que estaban en los 70, me atrevería a decir. Por eso nos parecía que hoy podía ser una buena ocasión para seguir alimentando juntas estas luchas. Voy a dar paso a Silvia Federici. Después hemos invitado una serie de colectivos que van a hacer unas preguntas en forma de fila cero. Volverá el micro a Silvia para dar un poco de feedback y ya vamos a estar casi sin tiempo, pero Silvia ha insistido en coger unas palabras del público. Creemos por los tiempos que hemos medido que va a dar tiempo a tres palabras o así. Así que si queréis irlo pensando durante la charla y cuando llegue el momento ser los primeros, primeras, estéis invitadas en ese breve espacio. Ya lo sentimos que no podamos alargarnos más. Creo que lo he dicho todo. Muchas gracias otra vez. Gracias a Silvia por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias por llegar aquí. Es una visión maravillosa ver a toda esta gente. Y gracias sobre todo a Traficante de Sueño, a Beatriz, con la cual tenemos una relación de solidaridad y amistad, amor de muchos años. Y bueno, voy a intentar media hora, 40 minutos, de hablar un poco de qué fue el significado político de la reivindicación del salario al trabajo doméstico y qué ha cambiado y qué significa hoy esta reivindicación, y sobre todo las instancias que esta reivindicación ponía. Entonces, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, al principio del movimiento feminista de los años 70, que yo he vivido en los Estados Unidos, cuando después de un momento inicial de gran lucha, de movilización en la calle, empecé un debate muy, muy fuerte sobre la estrategia, que yo creo que fue un debate importante también por ahora, porque se está viviendo un momento muy similar, ¿no? Miles y miles de mujeres en la calle, lo importante también es saber por qué, cómo vamos a utilizar esta energía, esta voluntad de cambio, esta voluntad de revelarse al sistema en el cual vivimos, ¿no? Qué propuestas, qué programas, ¿no? Entonces, yo quiero compartir un poco nuestra experiencia, ¿no? Y reflexionarla también a partir del presente. Entonces, se impulsó un gran debate, un debate sobre, ¿no?, cuáles son las raíces, ¿no?, cuáles son las raíces de la forma particular de opresión, de discriminación que las mujeres viven en la sociedad capitalista, ¿no?, porque es importante comprender cuál es el problema, ¿no?, si vas, ¿no?, si vas, ¿no?, a desarrollar una estrategia adecuada. Entonces, estaban visiones muy diferentes, el patriarcado, que es una cosa de miles y miles de años, ¿no?, que atravesa la historia, o algunas son mujeres feministas, socialistas, decían, es porque las mujeres, ¿no?, no son parte de la producción capitalista. Muchas de ellas trabajan en la casa, no producen por el capital, entonces no tenemos el poder que tengan los obreros en la fábrica, ¿no? Bueno, yo estaba parte, afortunadamente, ¿no?, de mi punto de vista, ¿no?, de un grupo de mujeres que llegaban de experiencias muy, muy diversas, ¿no?, de mujeres que llegaban de la historia, que habían vivido también la lote estudiantil, obrera en Italia, compañeras como la Selma James, que había una experiencia de la lucha anticolonial, ¿no?, y a nosotras esta análisis, ¿no?, nos parecía muy, muy desplazada. Entonces, hemos empezado a ver qué es este trabajo doméstico, ¿no?, y, como ha dicho Beatriz, nos hemos dado cuenta que este trabajo tan despreciado, tan desvalorizado para toda la historia del marxismo, del socialismo, que siempre ha dicho es un servicio personal, es una herencia de la sociedad feudal. Entonces, hemos visto que no, en realidad es una parte integrante, ¿no?, de la organización capitalista del trabajo, porque hemos visto que, ¿no?, este trabajo no solo históricamente ha sido construido, y también su función, su función no es un servicio personal. Si lo vemos en toda su totalidad, vemos que es un trabajo de reproducción de la fuerza de trabajo, el trabajo que permite a miles y miles de personas de presentarse cada día en los lugares de trabajo asalariado. Entonces, hemos comprendido que las mujeres, ¿no?, a través de la historia de la sociedad capitalista, ¿no?, han trabajado para crear los que producen por el mercado. Hay una producción por el mercado, hay una producción que se cumple en la casa, que es la producción de los trabajadores mismos, ¿no? Entonces, esto ha sido una revolución, ha sido una revolución mental, práctica, ¿no?, porque ha cambiado todo, ¿no? Entonces, hemos empezado a preguntar, ¿por qué? Si es tan importante, si en verdad, este trabajo de reproducción es el pilar, es el sustentamiento de cualquier actividad laboral, ¿por qué producen los trabajadores por cualquier actividad laboral? ¿Por qué es tan desconocido? ¿Por qué es tan despreciado? Entonces, hemos visto que es tan desconocido, es despreciado porque, ¿no?, los capitalistas, los empleadores han sido capaces a través, ¿no?, es una historia muy interesante, no tengo el tiempo, han sido capaces, ¿no?, de presentar solamente el trabajo asalariado, ¿no?, como un trabajo real. Y lo han hecho, sobre todo, a través del uso del salario, ¿no?, a través del uso del salario, que, ¿no?, prácticamente han sido capaces de definir el área del trabajo real, el de los trabajadores real, como el área del trabajo asalariado, ¿no? Entonces, esto ha significado examinar el salario, ¿qué es el salario?, ¿no? Y la conclusión ha sido que el salario es una herramienta, un instrumento político, no solamente la paga, que ha sido usado, ¿no?, es una herramienta política para organizar la relación social. ¿Para organizar la relación social? ¿En qué sentido? Organizarla, por ejemplo, para invisibilizar, naturalizar enteras áreas de explotación. Es lo que se ha pasado con el trabajo doméstico, ¿no?, que ha sido completamente invisibilizado, naturalizado. Se dice, es una cosa de las mujeres. Las mujeres, ¿no?, como que tienen un pecho, que tienen un útero, ¿no?, deben ocuparse de los niños. Entonces, deben cocinar, deben limpiar, deben hacer, ¿no?, y, ¿no?, se ha prácticamente elegido el área del salario, ¿no?, como el único área del trabajo. Y el salario no solamente ha invisibilizado un montón de actividades, ¿no?, que eran fundamentales por la reproducción, ¿no?, la acumulación de la riqueza. Pero todavía ha servido a crear, ¿no?, jerarquías, jerarquías laborales, los salariados encima, ¿no?, y bajo, 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 los que trabajan sin salario, ¿no?, que no parecen trabajadores. Entonces, ha sido un instrumento de la riqueza. Entonces, ha sido un instrumento de higher education, de división, porque cuando hay desigualdades, cuando hay diferencia de poder, ¿no?, hay una división. Y también el salario, hemos visto, ha servido mucho para delegar a los hombres el poder de controlar el trabajo y la vida de las mujeres. Entonces, hemos visto que el capitalismo ha sido capaz de arreglar, supervisar la explotación de las mujeres como trabajadoras del hogar, no directamente, pero a través de sus parejas, de su marido, de su papá, de los asalariados. Y lo ha convertido como los representantes del Estado, los representantes del capital en la casa. Son los que dicen, ¿ha cocinado o no ha cocinado? Ah, la casa no es limpia, etcétera, etcétera. Y es por eso que hemos visto también que el Estado siempre ha tolerado la violencia doméstica. Hemos visto que la violencia doméstica, la violencia de los marrones que pega a la mujer, no, siempre ha sido tolerada como una cuestión familiar, no. ¿Por qué? Porque era parte de la disciplina del trabajo doméstico, era parte de la disciplina, no. Como el capitalismo, el Estado ha tolerado la violencia contra los niños, se pegan a los niños, pero no es considerada violencia, pegar, no. Porque es parte de la disciplina de los no salariados, es parte de la disciplina de los futuros trabajadores, no. Bueno, entonces, cuando hemos comprendido toda esta función del salario, que el salario no se puede reducir solamente, no, a la paga, no, por nosotros hemos decidido, no, que si vamos a usar, no, vamos a subvertir, vamos a subvertir, no, esta estrategia capitalista de invisibilizar esta explotación. Entonces, por nosotros, la reivindicación del salario del trabajo doméstico tenía muchísimos significados, tenía muchísimos significados. Uno era exactamente esto, visibilizar, poner la luz sobre todo un mundo de relaciones laborales que hasta este momento había sido completamente desconocidas. En segundo lugar, subvertir, no, esta relación de desigualdad, esta división entre hombres y mujeres, asalariado y no asalariado, que había sido una fuente de tanto conflicto, a partir de los conflictos, de la familia misma, de las familias mismas. Hemos dicho, vamos a confrontarnos directamente con el capital, vamos a confrontarnos directamente con el Estado, no a través de la mediación de los hombres, no. También ha sido una medida para rechazar la alternativa. ¿Cuál era la alternativa, no? La alternativa era la búsqueda de un poco de autonomía económica, no, el rechazo de la dependencia económica de los hombres a través, no, del trabajo extradoméstico. Claro que todos nosotros trabajamos fuera de la casa. Esto no significa decir a la mujer, no, no vamos a trabajar fuera de la casa. Era una necesidad, pero hemos rechazado de transformar esta necesidad en una estrategia, no. Hemos dicho, viene, vamos a trabajar fuera de la casa, pero con más poder. Con más poder, porque no vamos a dejar, no, de hacer que se reconozca que ya estamos haciendo un trabajo importante, fundamental por la acumulación de la riqueza, no. Que no somos las dependientes, las que no hacen nada, las que están a la casa cuando el varón va a trabajar, que no, en realidad tenemos un lugar fundamental en la producción, porque nosotros producimos los que van a producir, no, en la oficina, en la escuela, en la fábrica. Entonces, por nosotros ha sido un momento, una herramienta muy, muy importante política, no, en un momento en el cual el movimiento feminista se estaba direccionando casi en su totalidad, no, de la reivindicación de la igualdad con los hombres. ¿Igualdad con los hombres? ¿Cuál hombres? ¿Cuál? Los hombres no son explotados, no, entonces igualdad con los hombres no significaba reconocer, no, nuestra explotación, o se estaba direccionando en la búsqueda, no, del trabajo extradoméstico. Bueno, sí, pero cuando vamos a preguntar un trabajo, no, nos dicen, ¿tiene experiencia? Ah, no, yo siempre fui en la casa, no, entonces hemos pensado que este terreno de la reproducción, este terreno de la reproducción era un terreno que compartimos con todas las mujeres, era un terreno de unificación con las mujeres, y que cambiar las relaciones, no, con la reproducción era fundamental para cambiar nuestro nivel de poder en cualquier lugar, en cualquier relación social, no, en la cual nosotros estábamos. Bueno, bueno, desfortunadamente, a mi aviso, esta estrategia no fue la estrategia mayoritaria, no, también porque, porque a partir muy pronto de los primeros años 70, no, en un momento de gran crisis capitalista, no sé, no, lo que tiene en mi etá, se puede recordar, no, que los primeros años 70 eran años de gran crisis capitalista, crisis capitalista que era la consecuencia de un fuerte ciclo de luchas, no, luchas anticoloniales, luchas de los trabajadores industriales, luchas estudiantiles, lucha feminista. ¿No? Entonces, en este momento, en la mitad de los años 70, ya el gran capital internacional estaba elaborando, no, medidas para reestructurar la economía global, no, lo que se llama el neoliberalismo, la globalización, no, ha sido concebido en este periodo, no, y una estrategia que han usado ha sido de abrir la puerta de los lugares de trabajo salariado a las mujeres, no, en el momento mismo en el cual se estaba lanzando un ataque muy, muy fuerte a todos los lugares, no, a las fábricas, a las oficinas, a las escuelas, se han abierto la puerta, no, prácticamente, no, a partir del 1975, no, con la primera conferencia global, no, a México, Ciudad de México, no, organizada para Naciones Unidas, conferencia de las mujeres, conferencia global sobre, bueno, las Naciones Unidas, ¿no?, su postura ha sido que vamos a emancipar a las mujeres, emancipar ha sido integrarla dentro de los planos de desarrollo capitalista, integrarla en este proceso de reestructuración, que ha sido un proceso de recolonización, de empobrecimiento de masa, no, y prácticamente el trabajo barato de las mujeres ha sido la fuerza que ha reactivado una máquina capitalista en crisis, no, entonces yo creo que una de las razones por la cual el movimiento feminista se ha direccionado tan fácilmente, no, embarazando esta estrategia del trabajo gesto doméstico, como es importante por nosotras emanciparnos, y han dejado de luchar, ¿no?, por ejemplo, en los Estados Unidos el movimiento feminista no ha luchado por la licencia de maternidad, así que hasta ahora no tenemos una licencia de maternidad, si la pide, debe luchar en cualquier lugar, en cada lugar, si debe hacer una lucha, ¿no?, pero cuando en 1976 la cuestión de la licencia de maternidad ha llegado a la Corte Suprema, no hubo una movilización feminista, porque se decía, ah, si vamos a pedir la licencia de maternidad, no podemos pedir la igualdad, ¿no?, en los lugares de trabajo, ¿no?, esto. Entonces, poco a poco, el terreno de la reproducción se ha abandonado, y, desfortunadamente, la mayoría de las mujeres ha entrado en el trabajo salariado, en el momento mismo en el cual el trabajo salariado no daba ninguna seguridad económica, ¿no?, los niveles salariales estaban bajando muchísimo, los beneficios, una vez asociados como la pensión y tantas otras cosas, se cortaban, entonces hemos sido integrados a los niveles más bajos, a los niveles más bajos de la organización del trabajo. Bueno, entonces, ¿qué se pasa?, ¿qué ha cambiado?, ¿no?, hoy, 40 años después, ¿no?, podemos ver, podemos ver con más claridad, ¿no?, la consecuencia de los que a mí parecen fueron errores estratégicos, errores estratégicos, ¿no?, entonces podemos ver las consecuencias. Las consecuencias son, por primera cosa, una gran crisis de la reproducción. Yo pienso que, ¿no?, una de las razones por la cual hoy, ¿no?, hay un nuevo interés por el discurso del salario al trabajo doméstico, es porque no se puede cerrar los ojos en frente a esta crisis inmensa de la reproducción, que a segundos de los países tienen forma específica y que, pero, es verdaderamente global, ¿no? Por ejemplo, yo ahora hablo de los Estados Unidos, pero yo sé que muchas cosas son las mismas en Europa también, ¿no? Bueno, hoy, 70%, y creo más, 75% de las mujeres casadas, no casadas, con niños, sin niños, con bebés, sin bebés, trabajan fuera de la casa. Todavía trabajan en lugares, ¿no?, que no le dan autonomía, que no le dan autonomía económica, seguridad. Muchas deben buscar dos trabajos, dos trabajos, ¿no?, para poder conseguir algo. Y todavía, todavía, las mujeres que trabajan fuera de la casa son la población, junta con los estudiantes, más endeudada, porque lo que ganan es lo que deben pagar, porque trabajando fuera de la casa deben comer fuera de la casa, deben usar muchísimos servicios que se pagan. Entonces, usan el salario para buscar préstamos. Entonces, trabajan, 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 y se endeudan, se endeudan, se endeudan. Esta es una situación muy, muy larga. Muchísimas mujeres son en esta condición. Entonces, no tienen tiempo para descansar, no tienen tiempo para otras actividades, no tienen tiempo para hacer política, ¿no? Y hemos ya registrado que la esperanza de vida entre las mujeres proletarias se ha bajado. Se dice que se ha bajado de cinco años. En segundo lugar, ¿no?, las mujeres son las mayor consumidoras de antidepresivos. Consuman millones y millones de antidepresivos, ¿para qué? Porque se vive una vida toda consumada en el trabajo, ¿no? Este es un cuadro. Y crisis de la reproducción se puede ver también, ¿no?, cuando se mira a los niños, cuando se mira a la situación de los mayores, que es verdaderamente catastrófica. A nivel proletario es catastrófica. Una cosa que se ha producido en este año ha sido un incremento fenomenal, ¿no?, de lo que llaman malatías, enfermedades mentales entre los niños. Hoy, en los Estados Unidos, ¿no?, la infancia también consuma antidepresivos, ¿no?, o muchas pilulas, ¿por qué? No se dice que no son disciplinados, no hacen atención a la escuela, que se deprimen, ¿no? En todo hay una imagen de una infancia, una infancia que no es feliz, ¿no? ¿Por qué su familia no tiene tiempo? Y junto a los cortes de las actividades en la escuela, ¿no? Pero todavía esta situación familiar de ansia, de falta de seguridad, de falta de recursos, de madres y padres también que siempre son involucrados en el trabajo. Bueno, los mayores también un empobrecimiento y una solitud, ¿no?, a nivel de clase media, ¿qué se hace? Se hace que, ¿no?, gran parte del trabajo doméstico, ¿no?, a hoy lo hacen mujeres que son migrantes, mujeres que han sido desplazadas por los planos económicos de austeridad del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional desde el Caribe, de la África, de las Filipinas, ¿no?, hoy son las que cuidan los niños o los mayores, ¿no? Entonces, todo el trabajo doméstico que hoy las mujeres no pueden hacer porque salen de las casas, bueno, hoy lo cumplen otras mujeres, mujeres migrantes. Y esto crea también tensiones, conflictos entre las mujeres, relación de poder, de desigualdad, ¿no? Se habla de solidaridad entre las mujeres, pero, ¿no?, se ha una relación que es una relación de poder. También porque, ¿no?, es claro que los salarios que las mujeres piden no son muy altos, entonces tienen interés a bajar lo que dan, ¿no?, a la persona que hace el trabajo doméstico. Entonces, esta es parte de la crisis. Debo decir aquí, ¿no?, que en estos años la lucha de las trabajadoras domésticas, también en España, ¿no?, en Estados Unidos, en España, ¿no?, ha sido un elemento muy, muy importante, ¿no?, los movimientos de trabajadoras domésticas, ¿no?, como aquí hay territorio doméstico activo, que ha sido muy inspiradora por nosotras también, en los Estados Unidos hay mujeres unidas, ¿no?, ha sido el primer movimiento, ¿no?, que ha puesto de nuevo sobre la mesa la problemática, toda la problemática de la reproducción, ¿no?, que han adoptado, ¿no?, los slogans, nuestro slogan, que era el slogan, sin nosotras nada se mueve, sin nosotras nada se mueve, ¿no? Bueno, y yo creo que ha sido muy importante, y la segunda razón por la cual, ¿no?, por la cual hoy, ¿no?, si hay un nuevo interés por el trabajo doméstico, yo creo que es no solamente la crisis de la reproducción, sino también la lucha que las trabajadoras domésticas están haciendo, ¿no?, la lucha que las trabajadoras domésticas están haciendo y que están visibilizando que es su trabajo, están poniendo su valor, su capacidad, su papel fundamental en la creación de la riqueza social. Entonces, cuando vamos a ver lo que ha cambiado, ¿no?, podemos ver que lo que ha cambiado es que se ha creado una nueva división del trabajo de reproducción, ¿no?, no solamente el trabajo asalariado o no asalariado, pero en el trabajo de reproducción, en el trabajo doméstico se ha creado una nueva división, porque hoy hay una nueva población de mujeres, como decía, sobre todo mujeres migrantes, ¿no?, esto. En segundo lugar, muchísimo del trabajo que una vez se cumplía en la casa, hoy se hace con el mercado, que todavía es una crisis. En Estados Unidos vivimos en una situación de emergencia con respecto, por ejemplo, a la obesidad, ¿no? Se habla de millones y millones para reestructurar las camas, en los hospitales, ¿no?, la silla, en los teatros, porque hay gente, ¿no?, la obesidad hoy es un problema nacional. Los niños nacen obesos. Y hay una opinión general que es, ¿no?, el hecho que siempre más la comida rápida, ¿no?, la comida rápida, toda la porquería que se come cuando no tiene tiempo, cuando no tiene dinero, cuando no tiene posibilidad de pensar, ¿no?, a que es de poder tener los recursos, ¿no?, para comer cosas que son adecuadas para nuestra salud, ¿no? Entonces, y también las relaciones sociales, ¿no?, las relaciones sociales, el empobrecimiento general, el empobrecimiento, hay un bajo de la cualidad de la vida tremendo. En los Estados Unidos tenemos muchísimas mujeres que alquilan su ventre, su útero, ¿no?, porque producir bebé por la adopción, producir bebé, ¿no?, comisionado para parejas, es una fuente de recursos, es que le da la posibilidad, el dinero, ¿no?, para pagar deudas, etcétera, etcétera. Entonces, se está mercantilizando, somos testigos a forma de mercantilización de la vida, ¿no? Y una vez la compañera crítica del salario, el trabajo doméstico, decía, ah, vosotras con el salario, ¿no?, mercantilizar de la vida familiar, mercantilizar del amor, ¿no? Bueno, hoy vemos qué es la mercantilización. Hoy es la mujer que no tiene dinero, ¿no?, mercantilizan tanto su vida, que venden, que producen, producen niños y niñas para darlo a otros, para buscar diez mil dólares. Esta es una mercantilización de la vida que va más allá del salario del trabajo doméstico, ¿no?, que era una pregunta colectiva y cambiaba la relación de poder entre las mujeres y el capital. Y que no era un punto final, era una estrategia para cambiar la relación de poder entre mujer, Estado, capital, hombre, en un momento histórico particular, en un momento histórico particular, ¿no? Entonces, vivimos esta crisis muy fuerte, ¿no?, y debemos ver cuáles son, qué, cómo vamos a solucionar, ¿no?, cómo vamos a pensar, ¿no?, nuevas estrategias. Entonces, yo pienso que, ¿no?, con esto me camino hacia una conclusión. Yo pienso que hoy, ¿no?, la motivación política económica, ¿no?, que eran al origen de la reivindicación del salario por trabajo doméstico, son todavía extremadamente urgentes, son todavía extremadamente urgentes, son todavía extremadamente urgentes. Es necesario, esto lo digo, ¿no?, que organizar, armar luchas, ¿no?, armar luchas para obligar al Estado, los capitalistas, ¿no?, a darnos más recursos por la reproducción. Es necesario impulsar un proceso, un proceso de reapropriación, reapropriación de la riqueza social. Y aquí quiero decir, por nosotros, el salario del trabajo doméstico no era una reivindicación sindacal, ¿no?, lo hemos visto sea como una medida para subvertir el plan del capital, ¿no?, que era obligar a las mujeres a hacerse cargo de toda la infraestructura reproductiva necesaria por crear una población de trabajadores, ¿no?, no era solamente. También, el salario del trabajo doméstico significaba reapropriarnos de lo que generaciones de mujeres han producido en nuestro trabajo también. Era también decir no al trabajo no pagado, ¿no?, si pensamos, si somos convencidas, ¿no?, si somos convencidas que estos trabajos que se hacen en la casa, que la casa es como una fábrica, que el barrio, la comunidad, ¿no?, donde se producen gente, ¿no?, la capacidad de trabajar, si pensamos en esta forma, ¿no?, entonces nos dimos cuenta que, ¿no?, las clases de los empleadores han respaldado billones, trillones, porque si no deberían construir toda una infraestructura para permitir que la gente a la mañana se levanta y va a trabajar fuera de la casa, infraestructura, ¿no?, por los niños, por la crianza, por el cocinar, por el limpiar. Esto es lo que las mujeres han hecho sin ninguna remuneración. Entonces, por nosotros era decir no al trabajo no pagado, era un proceso de reapropresión. Yo pienso que esto sigue siendo fundamental. ¿Cómo se hace? Esto es uno de los retos. Esto es uno de los retos del movimiento. Pero no se puede continuar, ¿no?, a dar este trabajo sin ninguna remuneración, sin ninguna apropiación de la riqueza que se produce. Entonces, no se puede continuar, ¿no?, a pensar que sobre todo las mujeres siguen trabajando con uno, dos trabajos en condición de empobrecimiento y de agotamiento continuo, ¿no? Entonces, por eso el discurso de los recursos, que puede ser recursos monetarios, puede ser recursos de otra forma también, ¿no? No vamos a pagar la renta, bajamos la renta, pagamos la renta que pensamos que es justa, pagamos o no pagamos la luz, no pagamos la ASDAQ, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí debemos usar nuestra invención, ¿no? Y esta no es una cosa que se puede definir así a nivel teórico. Se debe definir, ¿no?, en el contexto de una lucha de masa, que puede ser solo una lucha de masa, puede definir qué es posible hoy, qué podemos considerar la relación de poder, ¿no?, pero una reapropiación. Es importante comprender también, ¿no?, importante que en todos estos años no solamente las mujeres han continuado a trabajar, a dar trabajo no pagado, la área del trabajo no pagado se ha ampliado inmensamente. Hoy, por ejemplo, los estudiantes hacen un montón de trabajo no pagado, ¿no?, mistificado también, el trabajo doméstico es mistificado con el amor, ¿no? El trabajo de los estudiantes no pagados, que van a trabajar en una oficina, en una compañía, de todo tipo, todos usan el trabajo estudiantil. Es mistificado como, ah, es un bien para ti, porque te vas a preparar, te da más experiencia. Y lo que se ha ya verificado es que hay muchas compañías que despiden a sus trabajadores, porque son seguras que la universidad le da un flujo continuo de estudiantes que en el nombre de hacer, de ganar experiencia, hacen un montón de trabajo no pagado, ¿no? Entonces, el área del trabajo no pagado sigue expandiéndose, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, muy importante este discurso que se ha hecho, ¿no?, con el salario al trabajo doméstico. Todavía esto no es el fin, ¿no?, porque en los años también hemos realizado muchas otras cosas. Es importante también cambiar la forma de la reproducción, ¿no?, porque, como ha dicho una compañera italiana, el capital históricamente ha juntado a los trabajadores en la fábrica y lo ha separado, aislado en la vida, ¿no?, en la reproducción. Lo ha aislado, la casita, cada uno tiene su casita, así que las mujeres trabajan al trabajo doméstico aislado. Entonces, yo creo que tanto del odio que tenemos por el trabajo doméstico, sobre todo cuando uno es muy joven que no vende su necesidad, es no solo por la condición de pobreza en la cual se hace, pero también el aislamiento, también el aislamiento, ¿no? Es muy diferente cocinar en un grupo, hablando con tiempo, discutiendo, el cocinar puede ser una actividad muy creativa, ¿no?, porque hay tantas cosas que van al cocinar, ¿no?, lo que se usa, la salud, las hierbas, bueno, es muy diferente cuando no tiene dinero, no tiene tiempo, lo hace todos los días aislada, ¿no?, entonces hemos visto que la necesidad de crear forma más comunitaria, más social de reproducción es extremadamente importante. Para mí ha sido muy inspirador, ¿no?, la experiencia de ir en los años, sobre todo en América Latina, ¿no?, donde en Chile, Argentina, muchos países hay ya una experiencia muy, muy fuerte. Yo creo como consecuencia también, ¿no?, de la influencia del territorio indígena, de los movimientos indígenas, donde siguen relación comunitaria, ¿no?, entonces hay una capacidad, ¿no?, de juntarse, de reconocer, sobre todo en frente a la necesidad económica y política, que la necesidad de untarse y crear forma de reproducción colectiva, ¿no?, decide de la vida o de la muerte. No es una coincidencia que, por ejemplo, muchas de las experiencias más importantes de creación de forma colectiva de reproducción, ¿no?, tienen luego, ¿no?, en área de la gran ciudad de Buenos Aires, Santiago, ¿no?, donde hay gente desplazada del campo, que no tiene nada, que van juntas, ocupan espacio, y ocupando espacio se pone el problema de cómo crear condiciones colectivas de vida. Y aquí la mujer tiene un papel de protagonista central, ¿no?, y se empieza a construir casitas, se empieza a construir calles, pero se empieza también a crear los comedores populares, ¿no?, donde se cocina, no por una persona, pero se cocina por muchas, etcétera, etcétera. Los huertos urbanos, y para mí esta experiencia, bueno, yo no tengo el tiempo aquí, me gustaría hablar de tanta… posiblemente de la pregunta. Entonces, yo creo que esto también debe ser, ¿no?, sea porque siempre más nos enfrentamos a situación muy brutal, ¿no?, con respecto a los que el capitalismo, el Estado no te puede dar. Es claro que no van a garantizar nuestra reproducción, no por la mayoría de la población del mundo, ni en Chile, ni en España, ni en Estados Unidos, no van a garantizar. El empobrecimiento es general, a pesar que puede ser diferente en África o en América Latina, a segundas de los lugares, como puede ser en Europa, pero todavía hay un bajamiento de la vida, y no creo, examinando la política internacional en los planos del capital, no creo que esto va a cambiar. Entonces, la necesidad de retomar en nuestra mano, retomar en nuestra mano, ¿no?, el proceso de la reproducción, de juntar nuestras fuerzas, de enfrentarnos, de juntarnos, no solamente en la marcha una vez o en la reunión política, pero en la cotidianidad, en la vida cotidiana. Yo creo que va a ser siempre más urgente y siempre más va a decidir, ¿no?, la posibilidad de sustentamiento, la posibilidad de sobrevivencia. Entonces, yo creo que es importante que vamos a cambiar de perspectiva y de ver que esta reorganización, estos dos frentes, los dos frentes de la lucha sobre la reproducción, que son muy, muy conectados, la reapropriación de la riqueza social. Yo la llamo la lucha por el salario, me he entendido en un senso muy largo, ¿no? Bueno, claro, si tú eres en Chiapas, es la lucha por la tierra. Si tú eres en la Amazonía, es la lucha para defender los bienes comunales, la tierra, la foresta, y no solamente en la Amazonía. No solamente, ¿no? Esto es parte de la lucha de la reapropriación, defender la tierra, los bosques, los aguas, reapropriarnos, ¿no?, luchar contra su contaminación, luchar contra esta continua inmersión de venenos, que es una inmersión también en lo que comemos, porque hay una continuidad entre la política del campo, la política, ¿no?, que hay en las ciudades, entre la política ecológica, ¿no?, y la política, claro, feminista. Bueno, yo creo que es importante ver, ¿no?, que esta reestructuración, ¿no?, que es la otra parte de la lucha sobre la reproducción, ¿no?, de crear forma más colectiva, es importante no solamente para garantizar la vida, para garantizar, ¿no?, nuestra vida, es importante también para garantizar la continuidad de nuestra lucha. Yo creo que es tiempo que vamos a reconocer, yo creo que esto va a ser un contributo del movimiento feminista, de las luchas de las mujeres, de reconocer, ¿no?, que para luchar a largo plazo necesitamos una infraestructura productiva. Yo creo que tantos movimientos más dominados por los hombres en el pasado no han sido capaces de perpetuarse también por esa separación entre la protesta política, la lucha y la reproducción, que la reproducción de la vida cotidiana sigue siendo la misma y que se encuentra en lugares particulares para la lucha. Yo creo que ya esto se reconoce muy profundamente. Yo creo que, por ejemplo, en los movimientos de mujeres, del feminismo popular de la América Latina, una de las cosas que me ha impactado más ha sido esta comprensión muy, muy profunda de la necesidad de cambiar la reproducción de la vida cotidiana, no solamente por la sobrevivencia, pero sobre todo también por la lucha, por enfrentarse al capitalismo en una situación al Estado con una situación de poder diferente, para crear un entramado más solidario entre nosotras, un entramado también afectivo, ¿no?, un entramado afectivo que lo que te permite de luchar, que te da el coraje de luchar, también cuando te enfrenta a tanta persecución, a tanta violencia. Es un discurso que también se hace cuando se habla de lucha de la mujer contra la violencia. Y tantísimas compañeras dicen, sí, la lucha contra la violencia empieza en la comunidad creando forma más solidaria, más colectiva de reproducción entre nosotras, juntando nuestras vidas, reconociendo, ¿no?, que dependemos una de las otras. y así que conocimos, ¿no?, que se pasa con las otras mujeres, y no vamos fuera aisladas. Y que esta estrategia es una garantía de seguridad, no es la única, pero es una fuerte garantía de seguridad. Entonces, bueno, para concluir, ¿no?, quiero solo añadir que también un elemento que a mí me ha impactado mucho, mirando estas luchas, ¿no?, compartiendo con compañeras en México, Guatemala o Argentina, ¿no?, escuchando, ¿no?, lo que es cómo se está movilizando, ¿no?, también el papel que la reconstrucción de la memoria o la construcción de una memoria colectiva, ¿no?, tiene, ¿no?, en este proceso, en este proceso de colectivizar, ¿no?, la reproducción, el proceso de reproducción, ¿no?, memoria que significa, ¿no?, reconstruir la historia, reconstruir la historia de lo que se ha pasado en los lugares en los cuales se lucha, no desmantegarse de lo que se ha pasado de los que han luchado, de las que han luchado ante de nosotras, ¿no?, así que no solamente no vamos a reinventar todas las veces el agua caliente, mas que también, ¿no?, damos voz, ¿no?, y ponemos nuestra lucha en un contexto más amplio que nuestra vida individual, y de exponer nuestra lucha en un contexto más amplio es que nos da coraje también, que nos puede dar coraje en frente de tanta violencia estatal, tanta violencia capitalista, ¿no?, una compañera del Guatemala, Gladys Sussur, ¿no?, me comentaba que en área del Guatemala, del alto plano, donde hubo destrucción de pueblos completos atroces, hoy las mujeres luchan, siguen luchando, las que han regresado al pueblo siguen luchando, digo, ¿cómo es posible? Enfrente, ¿no?, que no tienen miedo. Dice, ¿sabe?, yo pienso que es porque tenemos una relación particular con los muertos, ¿no? Por nosotros los que han muerto no son, son partes, son presentes, ¿no? No se piensa a la muerte como algo que todo se acaba, ¿no? Entonces, es una cosa que te da mucho coraje, ¿no? Bueno, esto es parte de lo que estamos hablando cuando hablamos del proceso de reproducción que tiene tantas, tantas formas. Y para concluir, ¿no?, claro que cuando hablamos de construir forma más comunitaria de reproducción, no podemos olvidar que muchas de la riqueza que tenemos, de la riqueza que hemos producido, riqueza natural y riqueza que se han producido, es en la mano del Estado, es en la mano del capitalismo. Entonces, ¿no?, es claro que todavía, de cualquier manera, sigamos siendo dependientes del Estado, sobre todo en área en la cual la mayoría no tiene tierra, no tiene medida de reproducción, ¿no? Entonces, todavía yo creo que es importante, ¿no?, sea en este reconocimiento que sigamos siendo dependientes del Estado, ¿no?, de la escuela, de los hospitales. También crear forma de redes comunitarias, ¿no?, que pueden hacer una acción, ¿no?, de intervención. Trabajando juntas políticamente, por ejemplo, con los que viven en las instituciones, trabajan en las instituciones, los doctores, los enseñantes. Yo creo que construir formas comunitarias de reproducción significa también pensar en forma diferente nuestra relación al Estado, a los servicios públicos, al público. Siempre decimos que hay una diferencia entre el común y el público, el público sigue siendo el Estado. El común es que lo se construye de abajo, ¿no?, y que tiene en su mismo una idea de autogobierno. Bueno, somos en una situación en la cual necesitamos juntar estas dos cosas, ¿no?, como que no se puede olvidar la presencia del Estado. El Estado nos olvida a nosotros, ¿no?, por primeras cosas. En segundo lugar, ¿no?, no tenemos la capacidad de construir formas de reproducción, ¿no?, que solven a todas nuestras necesidades. Pero todavía no podemos dejar que el Estado decide, ¿no?, de qué es nuestra salud, de qué es nuestra educación, de qué es nuestro transporte. Entonces, crear redes. Esto implica toda una lucha muy compleja. Significa también reducir el horario de trabajo, del trabajo salariado, para crear esta red, para crear forma de decisión colectiva, como las asembleas, asembleas barriales, asembleas ciudadanas. Significa tener tiempo, ¿no?, entonces, todavía no, yo creo que esto es siempre más urgente. Yo creo que es crucial que ponemos en la agenda esto para mí, ¿no?, es sobre todo sobre la agenda del movimiento feminista, que en este momento parece el movimiento más fuerte en muchos países, el movimiento social o uno de los movimientos sociales más fuerte, más capaz de cambiar la relación social, ¿no? Entonces, se debe poner este objetivo de retomar el control sobre nuestra vida, retomar la riqueza social, crear formas colectivas de reproducción. Y no solamente momentos de lucha que son tan importantes, ¿no?, momentos de lucha permanente que circulan por toda la comunidad. Muchas gracias. 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 ¿Te oye? Vale. Pues nada, simplemente, como ha dicho antes Bea, nos parecía muy importante aprovechar este momento, que está Silvia, pero que además estáis todos vosotras y vosotras aquí, que es muchísima gente, para poner en conversación, aunque sea breve, las luchas, los conflictos que ahora mismo, aterrizados en el Estado español, están precisamente luchando, ¿no?, por hacer esta, enfrentar, digamos, a crisis de reproducción actual, a crisis de los cuidados, que estamos poniendo en el centro el sostén de la vida, la defensa de los recursos que la hacen posible aquí y ahora, ¿no? No nos hemos podido invitar a todo el mundo que nos hubiera gustado porque no tenemos ese tiempo, así que hemos invitado a compañeras que están ahora mismo en el movimiento de lucha por la vivienda, en el movimiento de lucha por la defensa del medioambiente, en el movimiento de pelea desde el trabajo doméstico, contra la precariedad, desde un feminismo antirracista, y también a las compañeras que desde las comisiones, desde la Comisión 8M, han hecho posible, ¿no?, ese tejido de trabajo ingente para hacer la gran movilización que otra vez este año, ¿no?, ha puesto en la calle al feminismo de manera masiva y que tiene detrás todas estas estructuras de conflicto vivo que siguen diciendo que lo importante es sostener la vida y lo importante es generar esas comunidades que cortocircuitan, ¿no?, las maneras de acumulación de capital o la pulsión de muerte que sigue siendo y de destrucción de nuestros recursos de vida que sigue siendo el capitalismo. Así que, bueno, hemos hecho un orden así, os vais a ir presentando cada una de vosotras y habíamos decidido empezar por Comisión 8M. Bueno, hola a todas. Lo primero, dar las gracias por habernos invitado a estar hoy aquí de parte de la Comisión 8 de Marzo de Madrid. Gracias también por la ponencia, que al final son charlas necesarias y que nos impulsan un poco a todas a seguir en la lucha y que nos enorgullecen un poco de ver lo que hemos avanzado y también de poder analizar los retos que nos quedan por delante. Bueno, muchas ya lo sabéis, la Comisión 8 de Marzo es un espacio que lleva en Madrid organizando el 8 de Marzo casi 40 años y sobre todo en los dos últimos, tres últimos, se ha centrado en organizar lo que ha sido la huelga feminista. Y lo constituyen, pues, asociaciones, colectivos y mujeres de todo Madrid, de las cuales ya hemos visto muchas caras conocidas, ¿no? Y, bueno, yo quería empezar como reflexionando un poco sobre que antes de la huelga del año 2018 hubo un acto similar a este, al que yo no pude venir, que también vino Silvia Federici de Ponente, y hubo una intervención de la Comisión 8 de Marzo de Madrid en la que difundía lo que era la huelga, lo que era la huelga de cuidados, y llamaba a participar de la misma, ¿no? Y es sintomático y curioso ver cómo dos años después, pues, volvemos a estar aquí todas, después de lo que ha sido un estallido brutal del movimiento feminista y de lo que ha sido una huelga con la que hemos hecho historia, ¿no? Y qué ha hecho del feminismo, del movimiento feminista, un sujeto incuestionable que ha marcado agenda política y social. Entonces, bueno, esta era como la primera reflexión que queríamos compartir hoy aquí y luego continuar como con lo que hemos vivido como resultado del haber hecho esta huelga, ¿no? Primero porque las feministas italianas de los años 70 lanzaron la pelota al debate social de la posibilidad de remunerar el trabajo doméstico, ofrecer un salario. Y un montón de años después, en 2018, nosotros volvimos a lanzar la pelota al debate social de la posibilidad de organizar una huelga, no una huelga tradicional, sino que nos reapropiamos del concepto, lo ampliamos, lo dotamos de contenidos feministas y no se limitó a lo laboral o a lo estudiantil, sino que además lo ampliamos a una huelga de consumo y a una huelga de cuidados. Y esto nos permitió poner en el centro del debate los procesos de reproducción social y reflexionar sobre qué pasa con los cuidados, qué pasa con el reparto de los cuidados y qué pasa con un sistema que ha declarado la guerra a la vida. Luego, por otra parte, otra de las victorias que analizamos es que la huelga ha sido, bueno, y este último 8 de marzo en concreto, hemos conseguido desbordar lo que ha sido la agenda tradicional del movimiento feminista, sino que no solo nos hemos limitado a reivindicar los aspectos relativos a las violencias machistas, sino que lo hemos ampliado al diálogo con muchas otras compañeras de otros muchos movimientos sociales, como son el ecologista, el antirracista, el sindical de la vivienda, que están aquí hoy y que van a hablar también, ¿no? Y eso al final no ha sido otra cosa que construir, como comentabas, desde lo común. También, desbordar la agenda, tejer lazos frente a un sistema que nos invisibiliza, que nos explota y que nos violenta. Hemos sacado a la luz, y creo que es algo que tenemos que reconocernos todas, los cuidados. Hemos sacado a la luz los pilares y todo aquello que tratan de mantener escondido. Hemos sacado a la luz el trabajo reproductivo, los cuidados de las mujeres, los hemos puesto en el centro del debate. Hemos alcanzado un montón de victorias, porque el 8 de marzo al final es resultado y a la vez parte de un proceso que continúa reformulando sus formas de lucha y que también continúa proponiendo para construir un presente, para realizar aportaciones también y seguir avanzando hacia un futuro frente a quienes quieren sembrar el miedo, la violencia y quieren devolvernos al pasado. Y bueno, con esto lanzar una pregunta, que es que con todo este músculo que hemos ido acumulando a lo largo de tantos años y sobre todo en los tres últimos en nuestra experiencia aquí, pues queríamos un poco incluso devolver la pregunta con la que habías iniciado la ponencia, que es cuáles crees que son las claves que supondrían aprovechar toda esta energía que ha acumulado el movimiento feminista para materializarlo en cambios que realmente consigan unas condiciones de vida dignas para todas las personas. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por... Sí, muy breve. Gracias Silvia, gracias por estar con nosotras. Nosotras somos Rebeca y María José, representamos al movimiento por la defensa de la vivienda aquí en la Comunidad de Madrid, bueno y a nivel estatal, y lo único que queríamos traer nosotras son las voces de todas las compañeras activistas, mujeres que están defendiendo el derecho a la vivienda que son invisibilizadas y queremos visibilizarlas cada vez más, porque nos estamos encontrando en una situación a lo largo de estos diez años ya, sobre todo desde el 2013, desde la crisis y la burbuja inmobiliaria y ahora la burbuja del alquiler, nos estamos encontrando con que la mayoría de nuestras asambleas, de nuestras acciones, de nuestros desaudios están representadas por mujeres. Entonces, estas mujeres que vienen a las asambleas, que luchan, que participan en las acciones, incluso nuestras compañeras que son invisibilizadas porque ni siquiera podemos publicar sus desahucios porque sufren violencia machista y no podemos publicar el domicilio, incluso estas compañeras están ahí en lucha por el derecho a la vivienda digna. Nosotras queríamos visibilizar esto, queríamos manifestar que cada vez somos más, que somos muchas mujeres en defensa de esto y que lo conectamos también con la lucha por la reproducción, porque pensamos que nuestras casas son eje también de los cuidados de la reproducción y el despojarnos de ellas nos empobrece más, nos precariza más, etcétera, etcétera. Son muchas mujeres que se quedan solas frente a los desahucios, las acciones, las negociaciones, las parejas generalmente, he de decir que son hombres, las dejan en las asambleas y se van como si fuera una cuestión solo nuestra y fuera una extensión actualizada de ese trabajo reproductivo. Y queríamos lanzar también la pregunta de cómo podemos conectar todas las luchas que defienden el mantenimiento de la vida y la ponen en el centro frente a este sistema capitalista devorador de ella misma y de nuestras casas. Buenas, venimos de la Comisión de Migración y Antirracismo en el marco del 8 de marzo aquí en Madrid y realmente la comisión se encarga un poco de trabajar una perspectiva antirracista, transversal, anticolonialista, un poco sabiendo en qué contexto nos encontramos. Ciertamente nos ha gustado mucho la charla porque precisamente has hecho alusión a los pueblos originarios y a la forma de colectivizar las luchas. Entonces, ahí es cuando ponemos el sistema reproductivo sobre la mesa que es precisamente el que este modelo capitalista lleva a otro plano. Entonces, sí que es cierto que me gustaría señalar que nos encontramos en un sistema que nos categoriza, que crea otredades subalternas y esto es muy importante porque mediante las subalternidades es donde expropia. Y eso es la base del colonialismo, de la colonialidad, del egocónquiro, ¿vale? El egocónquiro que todas reproducimos, lamentablemente. Y eso es lo que finalmente nos aliena y hace mucho más complicado construir alianzas reales que podemos ver en la calle codo a codo, ¿no? Mismamente, es verdad que venimos de unas jornadas de movilización estupenda dentro del marco del 8 de marzo, los ocho días de revuelta, pero lamentablemente el mismo día 8 de marzo nos vimos atacadas y agredidas tanto por la extrema derecha como por una pseudo constituida comisión abolicionista que precisamente iba en contra del apoyo que le estábamos dando a las compañeras trabajadoras sexuales. Entonces, claro, aquí pasa que hay como muchas cuestiones sobre la mesa y que notamos que desde luego los feminismos están en construcción, hay un gran potencial que se está trabajando, pero realmente creemos que en el estómago, lamentablemente, permea demasiadas cuestiones de este nacionalcatolicismo, ¿no? Que hay un poco en la península, ¿no? Porque España no existe y es un invento. Entonces, muy breve, perdón, ya termino, ¿no? Aquí están las compas de la vivienda. Recordad que nosotras cuando nos echaron de la vivienda nos llamaron las malas pagadoras. Cuando estábamos y luchamos con vosotras, compis, por la lucha estudiantil, nos llamaron nosotras las malas estudiantes, ¿vale? O sea, todo hay que darle la vuelta. Primero nos atacan a nosotras porque recordemos que es como una concatenación de subalternidades que legitima la violencia del sur global. Y cuando decimos global es que está en todos lados y aquí también está presente. Y ahora ya nos vamos a por la pregunta que... Perdón, este, bueno. Bueno, pues sabiendo que eres italiana, ¿no? Y naciste en el estómago del gocónquiro. ¿Cómo dibujas tú ese monstruo? ¿Cómo enfocas una lucha feminista, anticolonial e internacionalista? Y si en esa subjetividad, de esa construcción de mujeres amplia, se encuentran claves para luchar contra la estratificación y la ajeneidad. Bueno, pues buenas noches y gracias a traficantes de sueño también por hacer esto. Este espacio que después del ocho también es necesario. Y gracias a Silvia también por venir y hacer sus aportaciones. Yo soy Rafaela y soy del Eje de Precariedad. Vengo en representación del Eje de Precariedad y con mi compañera. Carmen. Bueno, nosotras decimos que desde los años 70 todo el trabajo del empleo de hogar los hemos venido en los colectivos y las mujeres politizando, como nosotras decimos en los espacios donde nos movemos, politizando las ollas y las calles y los delantales, porque desde ahí estamos haciendo la lucha con el tema del empleo de hogar. Con esto hemos logrado que se visibilice el trabajo del empleo de hogar, se visibilicen los cuidados y se visibilice la situación por la que estamos realizando ese trabajo, muchísimas mujeres. Nosotras también pensamos que no queremos tampoco que a través de que otras mujeres, ocupando el espacio público, lo hagamos, ocupemos ese lugar, otras mujeres realizando este trabajo. Y cuando hablamos de otras mujeres también sabemos que últimamente somos muchísimas mujeres migrantes las que estamos realizando este trabajo. Entonces, no queremos que a costa de que otras mujeres estén en ese ámbito público estemos otras realizando este trabajo. Tampoco nosotras queremos que el trabajo del empleo de hogar conlleve a abusos y a situaciones tan precarias y situaciones de esclavitud como la que está ocurriendo en el empleo de hogar. Por eso nosotras decimos que los hombres no están cumpliendo con la responsabilidad que tienen que tener en el tema de los cuidados. El Estado tampoco está haciendo políticas públicas para que se reconozca y estos cuidados sean adoptados para la mejoría y que no sean los hogares, que no estén a espalda de los hogares ni las trabajadoras de hogar esta situación. Nosotras a todo esto lo que planteamos son dos preguntas que le queremos hacer a Silvia para seguir en estos debates y después del ocho, como recalco, yo creo que es importante. Y las voy a leer para que no se me olvide, porque soy un poco... Nosotras a raíz de todo esto queríamos preguntar ¿Creemos que nuestras vidas son manos de obra? Hay un eslogan que nosotras las trabajadoras de hogar y las cuidadoras decimos a veces querían brazos y llegamos personas, no solamente manos de obras. Entonces, por eso, si ponemos el salario en el centro de nuestra lucha ¿No estamos dejando la vida de las personas a un lado? Otra pregunta para Silvia Sabemos que nosotras estamos moviendo el mundo pero ese mundo patriarcal no lo queremos seguir moviendo porque ese mundo patriarcal es lo que hace que muchísimas mujeres estemos cada vez más en muchas situaciones difíciles. Queremos reivindicar aquí y ahora derechos y condiciones dignas para el empleo de hogar al mismo tiempo que aspiramos a sacar los cuidados de los hogares de feminizarlos y reorganizarlos. Entonces, queríamos saber aquí y ahora lo que estamos nosotras haciendo moviendo ese mundo nosotras, las trabajadoras de hogar y las mujeres no queremos seguir moviendo ese mundo y entonces queríamos que ella nos hablaras un poco sobre esa situación. Sí, son todas preguntas que quieren bastar Ah, falta La más importante Buenas noches Soy Marga y vengo en representación de las trabajadoras del hogar y del colectivo Territorio Doméstico y con mi compañera Ana Hola Hola Y también dar las gracias a Traficantes de Sueños y a Silvia por estar aquí El trabajo doméstico es la base donde se sostiene el capitalismo ¿Cómo? Desde las luchas de las trabajadoras del hogar se puede socavar el sistema capitalista más allá de visibilizar el trabajo del hogar y de los cuidados Sí Una pregunta ¿Cómo se puede socavar el sistema capitalista más allá de visibilizar el trabajo del hogar y los cuidados? Gracias Bueno, pues nosotras somos Patricia y María venimos a hablar bueno, de parte de Ecologistas en Acción y nada, lo primero pues muchas gracias a Silvia por la conferencia que nos has dado que ha sido maravillosa a Traficantes de Sueños por organizarlo y a todas las compañeras que habéis estado aquí también compartiendo luchas inquietudes y motivaciones que la verdad es que es un gusto oírlo y verlo vinculado a lo que nos cuenta Silvia pues da mucha potencia y bueno, nosotras desde el movimiento ecologista en concreto en nuestra organización tenemos un área de trabajo que es sobre ecofeminismo y desde ahí pues tratamos de vincular la lucha ecologista con la lucha feminista porque creemos que es muy potente y muy necesario visibilizar los vínculos que unen la opresión de las mujeres con los proyectos extractivistas y con toda la degeneración de la naturaleza que lleva a cabo el sistema capitalista y porque creemos que hay una gran potencialidad en unir estos dos movimientos que dan bastante como la vuelta a la tortilla los dos juntos y bueno, pues por eso entre otras cosas hemos estado vinculadas con algunas compañeras trabajando codo con codo con la comisión 8M sobre todo en el tema de la huelga de consumo que bueno, es una esfera de la huelga que quizás ha costado un poquillo más como visibilizar y dotar de contenido y ese ha sido un poco nuestro trabajo en esta última parte de este ciclo y bueno, pues un poco sobre lo que me ha interesado mucho una parte que has contado que es bueno, esto de que otra de las esferas de apropiación violenta por parte del capitalismo además de todo el trabajo realizado por mujeres pues también son los servicios que presta la naturaleza los recursos, los territorios y los bienes comunales que es un tema que tú has tratado y has trabajado muchísimo y bueno, pues sabemos que en el sur global estas luchas de resistencia frente a proyectos extractivistas y de defensa de los territorios pues han estado muy vinculados a la emancipación también de las mujeres porque han sido encabezados muchas veces por mujeres en parte porque son ellas las que ven de forma muy directa las consecuencias de esa degradación medioambiental porque son las responsabilizadas de sacar adelante en último término pues la subsistencia de las familias y también porque ven como los proyectos extractivistas pues producen una revitalización del patriarcado local y le dan como un nuevo impulso al patriarcado que ya existe en esos lugares porque devuelven a formas de decisión y a formas de poder pues impuestas y jerarquizadas y verticales y que quienes más sufren son las mujeres y nos damos cuenta de que si bien este vínculo para las mujeres del sur global ha estado muy claro en muchos casos porque quizás lo han visualizado desde su lucha cotidiana pues en el norte o en occidente nos cuesta más vincular estas dos luchas es un proceso que estamos haciendo y que el movimiento feminista está integrando y está asumiendo con, bueno yo creo que con muchísima madurez pero sigue siendo complicado como a veces hacer ver los vínculos que hay entre el aparato de producción capitalista y la violencia que esto supone contra muchas mujeres del mundo y de alguna manera el visibilizar que la violencia ambiental es una forma que toma la violencia machista a nivel global y que afecta mucho a las vidas de las mujeres y que la responsabilidad diferencial que tenemos los seres humanos en ese daño y también el sufrimiento de sus consecuencias pues están claramente marcados por género también por raza y por clase entonces la pregunta que queríamos hacerte aunque si no lo entiendes o sea si no lo contestas lo entendemos porque vaya tú te estamos dando pues es un poco eso como de qué manera te parece que podemos visibilizar esa conexión esa necesidad de que ambas luchas vayan de la mano y también si te parece que tiene sentido poner esto sobre la mesa ahora en este ciclo tan fuerte de movilización feminista pues bueno que cuesta a veces distinguir prioridades y saber que hay que atajar primero que es más urgente pues en qué lugar crees que ocupa esta lucha también muchas gracias un minuto ¿no? ¿cómo se hace? bueno son preguntas que para una otra noche ¿no? claro vale contestar muy esquemáticamente ¿no? muy esquemáticamente ¿no? porque la falta de tiempo siempre te obliga a cortar cosas que no se puede descender ¿no? entonces empiezo de esta última pregunta claro que cuando hablo de reproducción no hablo solamente de trabajo doméstico sí, he empezado con el trabajo doméstico porque me han preguntado el discurso del salario del trabajo doméstico pero hoy cuando hablamos de reproducción hablamos de un proceso mucho grande yo he terminado o acabado hablando de la memoria de la cuestión de la memoria entonces reproducción significa también cuidado ¿no? de la naturaleza cuidado por ejemplo las compañeras ¿no? cuando la contaminación ambiental la contaminación del agua la contaminación ¿no? del aire se traduce por ejemplo en una intensificación ¿no? de trabajo de reproducción y son las mujeres las que en cualquier parte del mundo hoy pagan el precio más alto de la destrucción de la naturaleza son las que por ejemplo no deben pasar hora de sufrimiento a decidir si lo que dan a comer a sus niños es bueno o es un veneno porque la comida hoy es piena de venenos ¿no? son las que deben limpiar ¿no? mujeres han escrito hay toda una documentación sobre lo que se ha pasado de las mujeres son las mujeres que se han movilizado por primera después de ¿no? la gran accidente de Fukushima fíjate reproducir niños y niñas criar tu familia etcétera en una situación de un desastre nuclear ¿no? entonces hay hay documentos que hablan de que cómo se convierte ¿no? la reproducción cuando tú te enfrentas ¿no? en una situación como la que se pasó ¿no? pero no se debe pensar solamente a Fukushima ¿no? por ejemplo la contaminación hoy es general entonces claro que el discurso ecológico es fundamental es central es parte central del discurso feminista y bueno muy pronto se ha desarrollado un ecofeminismo ¿no? se ha desarrollado un ecofeminismo que apuesta la cuestión de naturaleza la relación con la tierra la relación con los bosques ¿no? yo creo que en gran parte del mundo aquí yo no sé si hay en la sala compañera de acción ecológica es un grupo de compañeras es una organización del Ecuador que trabaja con muchísimas mujeres de la Amazonía ¿no? que están luchando porque ¿no? cuando se dan cuenta que cuando una compañía petrolera o minera llega a su comunidad ¿no? es la fin de la comunidad y muchas veces los hombres los jóvenes son seducidos por los salarios dicen ah si es un salario ¿no? pero las mujeres saben ¿no? que después de la contaminación es la fin de la comunidad los cultivos ¿no? la cual hay bueno entonces compañera sin duda sin duda el trabajo de reproducción es hoy la cuestión ecológica es central por la lucha ¿no? si sobre la reproducción y bueno las compañeras de la organización del trabajo del hogar ¿sí? ¿cómo se puede a partir ¿no? de la lucha sobre el cuidado ¿cómo se puede subvertir el capital? bueno es una pregunta muy claro que ¿no? el capitalismo ¿no? se está desarrollando desde 500 años ¿no? con una potencia militar con los carceles las armas las fábricas etcétera etcétera ninguna lucha por su misma va a destruir el capitalismo necesitamos un frente amplio una vez que se hablaba del frente amplio de lucha ¿no? yo creo que no porque hablo del trabajo doméstico de la reproducción ¿no? no presumo de ninguna manera que sea la única lucha ¿no? claro todavía me parece muy importante ¿no? el movimiento de las mujeres el movimiento feminista ha descubierto toda un área de explotación toda un área de lucha que siempre ha sido desconocida de las organizaciones revolucionarias marxistas feministas que es bueno ¿no? que siempre se ha privilegiado centralizado la fábrica los trabajadores asalariados no se han visto por ejemplo los que han sido colonizados los esclavos ¿no? todo el campesinado ¿no? todos los no salariados no se ha visto toda el área muy grande que no es un área solo de trabajo de reproducción ¿no? el trabajo del campo bueno todo esto yo creo que el movimiento feminista ¿no? la importancia su importancia ha sido su capacidad de demostrar que toda el área de actividades que siempre se ha dicho privada no es es un área de relación de poder es un área de acumulación capitalista es un área de explotación es un área de división entre el proletariato mismo entonces claro que ¿no? armar una lucha sobre este terreno es una parte importante es una parte fundamental ¿no? entonces como respuesta la compañera Rafaela con la cual tengo una relación de muchos años y de bueno claro que decimos que ningún no queremos mover continuar a mover cuando se dice como quiero que han dicho muchas veces vosotras también muchísimas organizaciones ¿no? de compañeras yo sé que lo dice en la compañera de Mujeres Unidas en los Estados Unidos sin nosotras nada se mueve no es porque queremos continuar a mover el capitalismo es para reclamar lo que hemos producido es para reclamar decir que esto es nuestro también esto que se ve ¿no? todo esto nosotras sale de nuestro cuerpo sale de nuestro trabajo entonces no es un compromiso que vamos a continuar a reproducir el capitalismo es un reclamar es un poner ¿no? de reconocer que toda la riqueza social que se ve que nosotros hemos sido parte fundante parte central de esta producción en este sentido es ¿no? entonces es que cuando se habla de salario no es para reducir la vida humana ¿no? a una visión muy estrecha económica ¿no? es que hoy el dinero sigue siendo la puerta por muchos muchísimas posibilidades de sobrevivencia claro que necesitamos luchas que nos traen allá del dinero pero yo no creo esto es una no creo que vamos ¿no? a derrotar el capitalismo y a crear una sociedad allá del dinero trabajando gratis por el capitalismo ¿no? si esto fue fuera no fuera bueno mi español no es tan bueno ¿no? la estrategia entonces la estrategia sería de decir a todos los salariados yo creo que aquí hay muchos que trabajan por un salario dejamos de pedir salario trabajamos sin salario ¿cuántos son listos a trabajar sin salario aquí? ¿no? porque si si pensamos que toda la vez que luchamos para ganar un poco más en una situación en la cual para comer para hacer todo necesita dinero ¿no? estamos contribuyendo a mercantilizar la vida entonces ¿no? ¿por qué la gente sigue pidiendo un salario cuando van a trabajar fuera de la casa? entonces yo creo que la construcción de un mundo allá del salario se cumple en otra forma se cumple luchando por ¿no? salario y por otra forma de recurso por otra forma de riqueza que nos permite de escapar a la relación al salario ¿no? porque somos en un periodo un momento no sé no me gusta la palabra transición ¿no? pero ¿cómo dependemos también como decía antes del Estado por muchas cosas claro que queremos yo quiero una sociedad sin Estado una sociedad de autogobierno una sociedad donde la decisión a todos los niveles se hace de abajo y todavía debemos reconocer que hoy no tenemos el poder es una cuestión de relación de poder ¿no? y bueno la cuestión del racismo fundamental yo creo que cuando hemos empezado a analizar el trabajo de reproducción y también el papel del salario etcétera etcétera nos hemos dado cuenta de la relación muy estrecha entre racismo y sexismo ¿no? racismo y sexismo nos hemos comprendido ¿no? que la sociedad capitalista y el capitalismo que se presenta como una sociedad de intercambio ¿no? entre iguales yo trabajo tú me pagas ¿no? una sociedad democrática basada sobre el contrato social y que todavía en toda su historia esclavitud colonización ¿no? una violencia inmensa y nos hemos dado cuenta que uno de los trabajos más ¿no? importantes de la sociedad capitalista ha sido de ocultar ¿no? de crear forma no solamente de propaganda no solamente de ideología pero relaciones sociales que ocultan que ocultan el papel del capital en la de la creación de forma de explotación extremadamente brutal así que se ha justificado la esclavitud no solamente con la ideología racista pero también ¿no? con la creación de área ¿no? con la creación de área de trabajo privilegiado con la creación de trabajadores que han sido reconocidos y que han sido parte han sido ¿no? han tenido un papel importante ¿no? para ¿no? como se dice imponer esta esta forma brutal de explotación así que los trabajadores asalariados los trabajadores blancos ¿no? se han sido cómplices en muchísimos casos históricamente del colonialismo del racismo del sexismo y que a través de esta organización uso del salario como yo decía antes ahora lo debo decir en forma muy rápida entonces no me ¿no? prácticamente el capitalismo ha sido capaz de usar una parte del proletariato contra las otras ¿no? esto me parece muy muy importante ¿no? entonces el racismo ¿cómo se combate el racismo? el racismo se combate sea a nivel ideológico ma se combate sobre todo con cambiando la condición material de las vidas de lo que son han sido los sujetos colonizados racializados ¿no? sujetos ¿no? víctimas del sexismo que se deben cambiar hoy se habla mucho de identidades muy bien cambiamos las identidades pero no se cambia las identidades sin cambiar la condición material de la vida ¿no? esto me parece una cosa fundamental y quiero decir algunas cosas ¿no? con relación a nuestra campaña por ejemplo en los Estados Unidos hemos tenido algún ejemplo muy importante la lucha del movimiento feminista por el aborto ¿no? por el control sobre nuestro cuerpo muchísimas mujeres dicen aborto significa capacidad de decidir nosotros hemos dicho no aborto significa capacidad de decidir que no queremos tener ¿no? de reproducirnos de procrear pero debemos luchar control sobre nuestro cuerpo significa también ¿no? ganar la posibilidad de tener chicos chicas sin un costo enorme de nuestra vida porque sabemos que por ejemplo muchísimas compañeras mujeres afrodescendientes a muchísimas mujeres le han negado la maternidad ¿no? han sido esterilizadas ¿no? o no podía tener higo porque no tenía los recursos materiales ¿no? etcétera etcétera entonces no se puede esto ha sido un punto de división entre ¿no? feministas movimientos feministas blancas y feministas afrodescendentes que han creado un otro movimiento que se llamaba que se llama movimiento por la justicia reproductiva justicia reproductiva como ella dice sí aborto sí pero también condiciones materiales que nos permiten de tener hijos y hijas porque hasta ahora no ha sido posible también ¿no? un otro ejemplo clásico ha sido la relación con el movimiento de las mujeres en lo que se llama el welfare estas eran mujeres solteras con bebé con infancia sin recursos que pedían que buscaban un poco de sueldo del estado ¿no? y bueno a partir de los años 70 el estado ha empezado a hacer una campaña contra ellas que eran parasitas y fue una campaña completamente racista porque la más visible eran mujeres de color ¿no? porque eran la más combativa la más organizada no porque eran la que el número mayoritario en este movimiento era la más organizada ¿no? y ha sido una campaña muy muy racializada y nosotras ¿no? hemos dicho no se debe hablar de welfare se debe hablar estas mujeres que son madres son mujeres que trabajan era su slogan también cualquier madre es una mujer que trabaja las mujeres que trabajan no son solo las que van a la oficina o a la fábrica ¿no? que el trabajo de la crianza esta mujer decía si cuando el estado quiere soldados toman nuestros hijos cuando quieren ¿no? trabajadores por la fábrica piden nuestro entonces ¿no? cuando nosotros necesitamos un poco de recurso nos dice que somos parasitas esto por ejemplo ¿no? ha sido un punto de división del movimiento feminista porque muchas feministas no es que lo han hostigado pero no han apoyado la lucha de estas mujeres no lo han apoyado porque no pensaba por nosotros era importante era importante como lucha sobre la reproducción y como lucha contra el racismo como lucha contra el racismo bueno entonces el discurso de ¿no? como cambiamos la relación social a partir de un cambio de una lucha sobre la condición material de la vida que son la condición que permite a la gente de reproducirse que permite a la gente de vivir o no vivir que permite a la gente de respirar de no ir a la noche a dormir con un susto continuo ¿no? de poderse curar cuando tienen enfermedades ¿no? de poder pasar tiempo con sus hijos su familia ¿no? hoy la condición material de la vida son un factor fundamental de la vida de cada uno de nosotros entonces no podemos olvidarla ¿no? son fundamentales también para subvertir estas desigualdades estos mecanismos que han planteado para dividirnos para hierarquizarnos para ocultar cómo nos están explotando ¿no? y la casa bueno la casa es un lugar fundamental de luchas de las mujeres ¿no? es muy interesante como la diferenciación entre los trabajadores reales y las que no trabajan las mujeres se traduce en el uso del espacio de la casa ¿no? por ejemplo si hay un espacio un poco más un cuarto más él va al hombre ¿no? cuando él regresa del trabajo ¿no? todos los niños no no los niños van aquí porque él debe recuperarse del trabajo ¿cuándo las mujeres se recuperan del trabajo? no de las vacaciones de las vacaciones a nadar a la nadatividad trabajan tres veces más nunca se jubilan la jubilación no existe por el trabajo bueno de reproducción entonces nuestro slogan era la casa por las mujeres es nuestra fábrica ¿por qué debemos pagar la renta? ¿quiénes son los trabajadores que pagan renta en su fábrica? ¿quiénes son los trabajadores que deben entonces hemos cambiado bastante el discurso sobre la relación con la vivienda con la lucha de la vivienda ¿no? y yo creo que hoy se habla mucho de renta básica bueno no se puede ser contrario a la renta básica todavía ¿no? si pensamos que el discurso de la relación de poder ¿no? como cada reivindicación se debe pensar también no solamente confrontándola con las alternativas pero también con nivel de poder que podemos movilizar yo puedo decir ah quiero la fin del capitalismo pero tenemos el poder hoy de decir ah la fin del capitalismo entonces yo creo que es muy importante comprender ¿no? lo que es posible ¿no? bueno siempre decimos queremos lo imposible ¿no? entonces no vamos a limitarnos pero a mí parece ¿no? que es muy importante ¿no? pensar hoy ¿no? cuál son la forma de lucha de reivindicación que pueden cambiar que pueden cambiar la relación de poder que pueden subvertir las divisiones y aquí como por ejemplo me parece ¿no? muy importante y muy asustante esta división que hay en el movimiento femenista ¿no? causada con con respecto del movimiento de la trabajadora sexual ¿no? que hay tanta feminista que se pone en una posición para mí completamente moralista en frente a esta lucha ¿no? que no se reconoce que bueno como que las mujeres en la historia del capitalismo siempre han tenido una relación muy muy débil con relación monetaria y con el trabajo salarial siempre han necesitado muchas veces de vender su cuerpo no solamente en la calle pero en el matrimonio ¿no? cuántas mujeres se han casado ¿no? y han hecho sexos por años con hombres que no querían porque era una solución económica el matrimonio por la mujer ha sido la solución y tu mamá te dice ah tú amas esto no esto tiene un lugar seguro esto tiene tú no vas a casarte con hombres que tú amas sí román el amor ¿no? un mes y se va pero un salario seguro una posición segura bueno entonces como vamos ahí está ah estas son las más son las más ¿no? violadas etcétera etcétera que no es decir que el trabajo sexual no es un trabajo de explotación ¿no? pero si vamos a pedir a declararnos abolicionistas vamos a ser evolucionistas con respecto a toda la forma de explotación a toda la forma de explotación sí sí y muchas veces yo digo que peor vender tu cervello que vender tu vagina es peor vender tu cervello puede hacer más ¿no? daños vendiendo sí entonces bueno para concluir ¿no? yo creo que es muy importante tener esta doble mirada en lo que vamos a hacer ¿no? que es la mirada de recuperar de reapropriarnos de lo que nos han robado de lo que nos han expropiado y también de pensar formas de luchas ¿no? que tienen la capacidad ¿no? de subvertir la división que han planteado entre nosotras que no significa presumir una unidad que hoy no hay hoy hay muchas desigualdades entre las mujeres y también el movimiento feminista la unidad es un fin no es una realtà hoy debemos construirla gracias gracias me temo que hemos agotado nuestro tiempo daros las gracias otra vez a todas por venir a Silvia Federici en particular queríamos recordaros lo del encuentro de este fin de semana en Pamplonas todavía quedan plazas para aquellas que queráis inscribiros en el encuentro saludar también a los que nos están viendo desde Barcelona desde Salamanca desde otros centros sociales de la ciudad de Madrid necesitamos sitios más grandes para cuando viene Silvia Federici y también decir que los libros de Silvia están publicados por la editorial Traficantes de Sueños los podéis conseguir fuera en la librería de la calle Duque de Alba en Tirso de Molina y también gracias a las licencias Creative Commons a la cultura libre podéis descargarlas de nuestra página web así que muchas gracias a todas y a Silvia aplausos aplausos Gracias.